qué pasó youtube muy buenas muy buenas muy buenas feliz año nuevo a todos si no pueden entender la gran emoción que tengo por ahora a ver en estos días nos reunimos con muchas personas hicimos una reunión de zoom hicimos nuestro primer seminario y la gran aceptación fue increíble personas de todo de todos los países de sudamérica bolivia argentina brasil chile ecuador perú guatemala todos estuvieron todos ahí hicieron preguntas respondimos tuvimos feedback que puede decir fue una gran una gran experiencia estoy muy contento porque ya todo va creciendo poco a poco y soy capaz de darle más alcance a las personas algunos de ustedes que me ven y nunca me escriben pues no tienen idea de lo que está ocurriendo pero las cosas se están expandiendo las cosas están mejorando cada día nuestro alcance llega un poquito más allá ya no solamente soy capaz de ayudarlos a revalidar en todo esto de su proceso para venirse a los eeuu sino algunas otras cositas y otras sorpresas que pues mejoran la situación tanto para ustedes como para nosotros y pues bueno también estaba haciendo una que otra cosa como asesorías y pues aquí les voy a dejar una prueba de cómo fue una de las asesorías por zoom con una de las compañeras que pues tenía tanta energía que hasta me contagió y aprovechando que estamos en el año nuevo todo el mundo habla de resoluciones resoluciones de hacer aquella lista en donde pues vamos a decidir que lo que más que es lo más importante para nosotros aquellos aquellas metas aquellos goles que nos van a llevar a obtener lo mejor de nosotros ya sea perder peso ya sea mejorar en la universidad ya sea conseguir ese trabajo que queremos el aumento de salario o dar el primer paso para renunciar y montar nuestro propio negocio o venirnos a los eeuu por supuesto las resoluciones a veces lo que les quería decir sobre las resoluciones que es muy importante que ustedes las escriban y las escriban y se hagan como un plan un mapa mental donde ustedes puedan ver qué es lo que les va a funcionar lo que le funciona lo que no y que lo vean cada día y que trabajen de acuerdo a ese plan que escriben porque a ver cosas que pensamos y que queremos hacer es chévere es muy bonito pero a veces es mejor escribirlas y leerlas y de ahí partir y hacer el plan eso es una cosa que la quiero compartir porque me explota por dentro y bueno saben que cuando hay una buena noticia alrededor la quiero compartir entonces bueno sin más que decir por este mensaje en año nuevo primer mensaje del 2021 no les quiero dejar esa esa entrevista esa asesoría que tuve aquí con una de las personas que cree en mí y pues ella está muy feliz y a ver si se contagian ustedes de esa felicidad de ese crecimiento qué tal gracias por responderme de verdad muchas gracias estaba esperando ese día que por fin me animé de verdad agradezco que hayas podido responderme gracias de nada de nada bueno aquí estamos no para como siempre lo he dicho tratando de dar arena a ustedes para ver si cumplen sus sueños cómo has estado bien con ansias ya de una vez creo que este es el año para poder poder empezar con todo lo que tenía plenado de hacerse muchos años atrás y justo por eso te quería pedir tu ayuda para saber cómo he visto la mayoría de tus vídeos sé cómo ha sido ya cómo ha sido un poco el proceso pero en realidad el tema administrativo y todos los papeles eso en realidad no sé cómo empezar bueno tú sabrás muchas historias así que no sabemos por dónde empezar cómo hacerlo abordar el tema de sacarlos si pueden ir haciendo los papeles con universidad mientras que abre la embajada o se abre el proceso no lo sé no sé cómo es ese tema no sé si por allá las cosas han cambiado por acá todo todo ha cambiado todo el mundo completo es un es tiene una nueva perspectiva de lo que es lo normal ya en todas partes nada es lo mismo tenemos en unas nuevas costumbres por así decirlo ya no es lo mismo mucha gente se toma las cosas muy en serio mucha gente no sólo toma en serio pues lo importante de esto es que hay que saber que hay que adaptarse al cambio no trabajando dentro de la normalidad de la nueva era las cosas están un poco atrasadas debido a la congestión porque como se pararon casi de tres a cinco meses y pararon entonces todo quedó apilado con por así decirlo y están tratando sobre las cosas pero ya todo trabajando normalmente ok de repente algunas cosas tendrán unos horarios distintos en donde te irán llame primero y haga la cita y no venga sin cita no esté afuera si haces una línea afuera son a más de dos metros y las regulaciones del cobi pero todo está abierto el enclex que es el examen que te otorga la licencia para trabajar en eeuu se está impartiendo no se ha parado siguen certificando enfermeras acá cada vez conmigo trabajando muchachas están conmigo que ya una tomó el enclex y lo aprobó la otra lo reprobó la otra está a punto de tomarlo hay dos que están esperando ser aprobadas para el enclex todo todo sigue trabajando normalmente y yo trabajo o yo ofrezco servicios de reclutamiento y trabajo estoy asociado con otras empresas las otras empresas siguen trabajando todavía siguen trabajando con las enfermeras que vienen de otros países siguen certificando enfermeras o sea nosotros no nos hemos parado de trabajar si tuvimos como una brecha durante lo de kobe porque de verdad que fue bastante inesperado pero ya hay que adaptarse hay que seguir viviendo yo pienso que que pues estás en un momento bueno para para realizar e iniciar tu proceso los salarios aquí en eeuu están súper locos la cosa sigue caminando y sigue creciendo y por eso te digo yo pienso que estás en un buen momento fíjate uno de las cosas uno de los puntos a tratar en ese en esa reunión son los salarios los salarios enfermería como sabrás yo soy enfermero yo estuve en tu lugar años atrás y yo lo hice solo sin ninguna ayuda y tiempo me tomó mucho dinero pero pues lo tuve que hacer lo hice si no estuviese estancado todavía no sé dónde y las ofertas de trabajo que yo recibo constantemente son increíbles me ofrecen 8 mil 10 mil dólares semanales sólo para ir a trabajar con pacientes de covido para ir a cubrir servicios en donde no hay enfermería disponible porque están todos cubriendo los servicios de cobit entonces hay muchas opciones muchas oportunidades y yo pienso que este momento si no es este momento cuando es que el momento de lo estaba esperando pero como te he contado mi trágica historia hace cada vez que no haya más trágica llámala tu situación actual en la que tienes que revertir y sacar adelante ya no es nada no hay nada trágico y bueno hasta ahora decidí a empezar y tomar las lindas del asunto porque si no hago algo creo que ahora más adelante va a ser me va a hacer un poco no sé me va a ganar el desánimo creo entonces quisiera saber eso como en mi situación o sea yo sé que voy a volver a aplicar una vez una lista de turistas pero no sé si esa sea la mejor opción de acuerdo a como tú bueno sabes son las experiencias quizás has tenido con otras personas y es aplicar quizás para una lista de estudiante y estudiar inglés allá por el momento y hacer los papeles no sé cómo se puede empezar esa es mi duda prácticamente o sea actualmente no sé depende depende de tu proyecto de vida y de todo lo que quieras hacer una visa de turistas solamente te va a servir para venir ser turista y de verdad no puedes trabajar por ningún motivo una cosa voy a recomendar no te puedes quedar ilegal en eeuu porque una vez que haces eso rompes las leyes y no calificas para nada es un error personas que tienen un futuro por delante tienen que concentrarse en hacer todo legalmente a lo que yo haría de verdad porque yo considero mucho el dinero invertir a ver yo aplicaría y haría empezaría el proceso de revalidación y con el salario que de vengas allá en estás en ecuador me dijiste no estoy en perú estoy en perú el salario que de vengas en perú a pagas tu proceso de revalidación pagas todo lo que tienes que pagar sacas una visa de turista viene tomas el enclex una vez que tengas el enclex postulas a ver pues no sé si estoy tu deseo pero puedes postular con nosotros al servicio de reclutamiento te recomiendo que mientras toda la situación de perú se normaliza vayas haciendo el proceso de certificación porque es una ventaja que tú estés allá la ventaja que tú puedes ir personalmente y tramitar todos tus papeles personal tú misma que no tienes que pedirle favor a nadie no tienes que estar llamando por teléfono por email porque normalmente cuando utilizamos esos medios los demás nos toman como en segundo plano entiendes hacerlo personalmente te da mucho mucho te da prioridad como por así entenderlo si mientras estás allá yo creo que debería empezar el proceso de certificación que te va a durar de seis meses a un año ok mientras tanto tienes que preparar para el enclex y y eso quiero hacer pero no sé he visitado la página de cómo se llama son tantos nombres que hay allá que te dan una serie de requisitos que tú tienes que presentar si eres extranjero para que puedas aceptarte como una licencia del grado de enfermería pero creo que el bachiller en en realidad tengo tanta información que que no sé cuál hacer primero escríbeme ya no me quitan los teléfonos aquí está mi correo electrónico me pueden escribir como ustedes quieran y pues aquí estoy recuerden que pueden hablar conmigo me pueden llamar para cualquier cosa no todo el tiempo voy a estar disponible para atender pero si veo una llamada perdida si veo un mensaje lo voy a responder a cualquier momento escríbeme al whatsapp el whatsapp no falla porque ahí podemos ver cuando la persona chequea el mensaje bueno un gusto saludar por acá espero verlos el próximo vídeo manténganse si usted es nuevo en este canal de le de le like que suscríbase y darle a la campana para que cada que yo monte un vídeo usted se entere porque de verdad que traigo muchas cosas tengo muchas cosas preparadas para este año 2021 y este año va a ser un gran año dejemos todo atrás dejemos el 2020 atrás y caminemos hacia adelante en este 2021 gracias por estar ahí